Como parte de su preparación rumbo al Campeonato Mundial de la Especialidad en Budapest, Hungría, dentro de algunos días, la Selección Nacional de Nado Sincronizado realizará un campamento de altura del 1 al 4 de julio en el municipio de Guadalupe, aunque también ofrecerán el domingo en punto de las 11.30 horas sobre la alberca del ayuntamiento una exhibición de las rutinas que utilizarán en la justa internacional. Es muy satisfactorio para su servidor anunciar que tendremos la visita de la Selección Olímpica de Nado Sincronizado, a partir de este próximo sábado 1 de julio, domingo 2 de julio, lunes y martes, estarán cuatro días en el municipio de Guadalupe, en nuestra alberca olímpica, llevando su campamento de altura prácticamente a 11 días de ir a competir en la Olimpiada Nacional en Budapest, para representar, perdón, campeonato mundial para representar a nuestro país. Y obviamente pues agradecer a la CONADE y particularmente a nuestra Selección Olímpica de Nado Sincronizado, que no solamente vayan a dar una exhibición de gala, sino que van a tener tres días de entrenamiento en nuestra alberca olímpica, donde lo van a hacer de puertas abiertas. Además, la Selección Nacional de Nado Sincronizado, encabezada por Nuria Diosdado, también impartirá clínicas motivacionales durante su estancia en la entidad guadalupense. Ella nos va a hacer el favor también de dar una serie de conferencias, de pláticas dirigidas primordialmente a jóvenes, hombres y mujeres que están en la edad de la adolescencia para que no tomen una mala decisión en el consumo de drogas, en ser parte de las filas del crimen organizado, que entiendan que con trabajo, con disciplina, con esfuerzo se puede lograr grandes cosas como representar a nuestro país. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Canal 20, Julio César Lara.